La selección de Brasil cerró su preparación con miras al partido de cuartos de final que sostendrá este viernes ante su similar de Colombia dentro de la Copa Mundial Brasil 2014. La escuadra que dirige Luis Felipe Escolari trabajó en el campo presidente Vargas, mientras un gran número de aficionados se dieron cita a las afueras del estadio para apoyar y ver a su selección. Brasil y Colombia se enfrentarán en el Estadio Castelao en punto de las 15 horas tiempo del centro de México. Con información e imágenes de Ricardo Blancas, Notimex.